flow flow gabo blogs inflando la llanta en la moto ando viajando y lugares visitando donde quiera que me paro me la paso yo tragando porque soy un glotonero que no tiene llenadero mis queridos glotoneros estoy aquí con unos amigos fris uberlo javier uberlo y el budi este me lo acabo de robar, no es cierto es para el viejo baico saluda amigos chavos ha empezado el segundo reto es con skycriss y joshua, ya aceptaron los dos contrincantes quedaron muy muy seguros de ir el día viernes 21 de junio vamos a estar ahí en la taquería glotonera hoy los esperamos a quien quiera asistir ahí lo vamos a esperar con muchísimo gusto chavos pues ya quedo el reto los esperamos ese día el día viernes 21 de junio ahí en la taquería glotonera vamos a estar presentes todos nosotros espero que quieran ir el reto va a empezar a las 8 de la noche eso le dijeron que iban a estar ya los dos contrincantes listos esperamos lleguen temprano y cuantos nomás uno podrían comer? a ver los dos contrincantes pasados se comieron 27 cada uno ojalá estos dos traigan buen tanque para que se coman de mínimo 30 mínimo 30 entonces ojalá no coman en todo el día para que cuando lleguen a la taquería arrasen y vamos a ver cual de los dos es el mejor flotoner así es que ojalá lleguen a comer bastantes tacos y se acabe todo mi sudadero porque esos perros que voy a matar en la mañana se tienen que acabar porque el otro día ya no vendo se echan verde se echan verde a ver Pris que opinas de este nuevo reto? la verdad se va a poner muy chido bueno a tu a quien le vas? es una pregunta muy... al Sky o al Joseph? es que los dos me caen bien no pero aquí no es que te caigan bien sino a ver pero quien crees que como más tacos? convivo más con este Chris Chris! le salió un gallito pues si convivo más con Chris con este más como que no tanto pero me cae muy bien o pues yo siento que le voy a Cris a Cris ok va a ver Javi tu quien crees que de este rato se lleve el trofeo glotonero? pues mira la verdad la verdad difícil no conozco a ninguno de los dos como coman pero así bueno cual es tu favorito? mi percepción lo siento Cris me cae muy chido tu lo sabes pero mi percepción es que Joseph Musk es más glotonero es más glotonera perfecto va 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 a ver este Budi digo Tony tu a quien le vas? quien es tu favorito para el reto? para el gran reto? yo estoy con Joseph Musk es el que va a ganar este reto bien estas seguro? segurisimo ay 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 porque a ver ya los he invitado a comer ya lo he visto comer a cabrón ah ya lo has visto comer? ah no entonces atasca chido atasca chido? ok bueno tu punto es para Joseph perfecto chavos pues yo la verdad no tengo algún favorito yo soy neutro porque yo se que cualquiera de los dos se puede llevar ese trofeo glotonero pero yo siento siento yo siento que si que Joseph se la va a llevar asi es que pues vamos a ver vamos a ver Cris no te preocupes yo estoy contigo yo se que tu puedes ah jaja ya tienes porras si es que Team Sky Chris si bueno es Team Sky Chris ok porque este wey le va al basque asi es que pues bueno ojalá tengan suerte los dos y a ver quien es el que comen entonces chavos no se les olvide ahi los esperamos el día viernes no falten no falten chavos gran reto Joseph más contra Sky Chris cuídense estamos viendo bye 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 bye